Grande eres tú, grande eres tú, qué grande nuestro Dios, ¿no creen? Me están haciendo señas que me quite esto. Feliz sábado a todos, jóvenes que están aquí en la Universidad de Montemorelos y todos aquellos que están siguiéndonos, esos más de mil inscritos a esta cumbre de liderazgo y nos sentimos muy felices de poder dar inicio a esta reunión y vamos a comenzarlo esta noche consagrando nuestras vidas al Señor. No sé cuántos de ustedes han escuchado hablar del reloj del apocalipsis. ¿Han escuchado hablar ustedes del reloj del apocalipsis? Probablemente sí, probablemente no. Saben, y no estoy hablando, no estoy relacionando algo, ¿verdad?, que necesariamente con lo que nosotros conocemos, sino que reloj de apocalipsis es un término que se ha acuñado desde 1949. 1949, y voy a leerles algo, ¿verdad? Bien, ustedes, voy a para que sepan y se den cuenta de lo que es el reloj del apocalipsis. Lo pueden ustedes buscar después con más tiempo y leer poco más acerca de esto. Voy a leer, perdón, aquí está. Dice lo siguiente acerca del reloj del apocalipsis. Me equivoqué, perdón, 1947. El año 1947, un grupo de investigadores del Boletín de Científicos Atómicos crearon un sistema simbólico que indicaría el tiempo que le queda a nuestro planeta para llegar a su fin, y lo llamaron el reloj del apocalipsis. Puede que estas palabras sirvan como idea para crear un guión para una película de terror, pero este reloj lleva más de medio siglo en funcionamiento y por lo que parece, nuestro planeta está dando sus últimos coletazos de vida. Qué interesante, ¿no?, que haya personas, que haya científicos que están hablando de un apocalipsis para este planeta Tierra. Sin embargo, para nosotros apocalipsis tiene otro significado. Para los jóvenes adventistas del séptimo día, apocalipsis tiene un gran significado. Apocalipsis significa triunfo. Apocalipsis significa victoria. Apocalipsis significa estar en casa. Gloria al Señor por eso. Yo estoy seguro que todos los jóvenes adventistas quisieran estar en casa. ¿Saben? Estamos convencidos, jóvenes, señoritas, todos los que nos están escuchando en esta noche, que estamos viviendo en un tiempo en el cual la juventud adventista debe asumir un liderazgo. Estamos en un tiempo donde esperamos ver que los jóvenes toman la estafeta. Y saben, gracias al Señor, estamos viendo jóvenes en diferentes lados consagrados. Pero hace rato mencioné algo y voy a volver a repetirlo. Ser un líder para Cristo significa con una decisión. Y en esta noche, quiera el Señor que todos ustedes presentes en este lugar, presentes allá a través de la transmisión, puedan tomar la decisión de consagrarse a nuestro Dios, para que entonces Él pueda utilizarlos como los líderes del tiempo del fin. Ojalá que así sea. Pero dije que todo termina con una decisión. Una decisión. ¿Qué tal que dijeran esta noche, verdad, en esta tarde, que esto pareciera así como un programa de televisión donde te dicen, bueno, detrás de esas puertas hay algo que esconden esas puertas, pero detrás de una hay vida y detrás de otra hay muerte. Y ustedes tienen que decidir, tienen que abrir una puerta y tienen que tomar una decisión, pero no saben. Claro, estoy seguro que todos los que están aquí y reunidos también conectados, quisieran abrir la puerta que tiene vida y no muerte, porque nadie quiere morir. Y saben, pareciera que este, si fuera un programa de televisión, estaría tomando, considerando una situación que la Biblia presenta, que es una situación, verdad, que presenta la vida real. Saben que no tenemos nosotros ninguna duda, cuál puerta tendríamos que abrir. Pero dependiendo de cuál puerta tú abras, esa va a ser tu experiencia y ese va a ser tu destino. Y es por eso que en esta noche quiero invitarlos a reflexionar en lo que la palabra del Señor nos dice. Ustedes están viendo aquí dos puertas, porque la Biblia también habla de dos puertas. Voy a invitarles a abrir sus Biblias, San Mateo capítulo 7, versículos 13 y 14. Y claro, qué bonito se ven ustedes moviendo las Biblias, de verdad. Y invito a los que están conectados que hagan lo mismo, aquí en el templo, están moviéndose las Biblias. Muéve la tuya también. San Mateo capítulo 7, versículo 13 y 14. Dice la palabra de Dios lo siguiente. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida. Voy a resaltar aquí, verdad, en Enegrías, la primera puerta dice, lleva a la perdición. Pero la puerta angosta dice, lleva a la vida. Qué bueno que el Señor nos ha revelado cuál es la puerta que tenemos que abrir. No hay temor para equivocarse, jóvenes, pero para esto requiere una decisión. Saben, también el Señor Jesucristo nos dijo algo. Otra vez vamos a las Biblias. Busquen en sus Biblias, por favor, en San Juan capítulo 10, versículo 9. ¡Qué revelación tan extraordinaria esta! San Juan 10, 9. Dice la palabra del Señor así, Jesús hablando, Yo soy la puerta. El que por mí entrare, será salvo, y entrará, y saldrá, y hallará pastos. Así que, tenemos la revelación ya. La misma Biblia nos lo dice, el Señor Jesús nos lo dice, ¿verdad? Hay una puerta que lleva a la vida, y esa puerta, ¿es cuál, según la Biblia? La puerta estrecha. Pero Él dice, yo soy la puerta. Así que, lo que el Señor Jesús está diciendo es, que Él es la puerta estrecha. Sin embargo, de la puerta ancha, jóvenes, señoritas, la Biblia dice, son muchos los que entran por ella. ¿Saben ustedes por qué? Es muy simple, es muy sencillo. Porque por una puerta ancha, caben muchas cosas. Y en esta parte, de verdad, yo voy a compartir con ustedes, ¿qué es? ¿Qué es lo que encuentran los jóvenes y las señoritas, que están entrando por una puerta, por una puerta ancha? Ok. Bueno, vamos a verlo, ¿verdad? Según lo que enseña la Biblia. La primera epístola de Juan, presenta una, un versículo, muy interesante. Voy a invitar para que abran sus Biblias, ahora en primera de Juan, por favor. Y vamos a ver, ¿qué es lo que hay de esa puerta, tan grande, tan amplia? Primera de Juan, el capítulo 2, y el versículo número 16, dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, y la vana gloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. quiero ilustrarlo, no sé, ¿verdad? ¿Me puede seguir la cámara? Si no, señor pastor, sí, bueno, gracias, ok. los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vana gloria de la vida, ¿saben qué tentador es todo esto? Los deseos de la carne, los deseos de los ojos, y los deseos de la vida. Pues, ¿saben? Fácilmente podría pasar por esta puerta, con toda mi carga. Bien dice el Evangelio, son muchos los que entran por esta puerta. ¿Saben quiénes son los jóvenes que entran por esta puerta? Bueno, son los jóvenes que no toman la decisión de consagrar sus vidas al Señor, porque viven guiados por los impulsos de la carne. Son los jóvenes y las señoritas que se dejan, ¿verdad? llevar por los deseos de los ojos. Y, por supuesto, los jóvenes que piensan en la vana gloria de la vida. Puedes entrar con todo eso. Y claro, podríamos contar tantas historias, muchachos, que se han escrito del fracaso de muchos jóvenes que pensaron que esta puerta, aparentemente que produce gozo, que produce alegría, que produce fiesta, podrías pensar, ¿verdad? Que pensaron que era el camino correcto, pero lamentablemente el diablo te presenta solamente la parte bonita de un asunto. Él no te presenta el final de la historia. y es muy importante que nosotros comprendamos esto en esta noche. Debemos admitir que si un joven o una señorita quiere convertirse en un líder para Dios, tiene que tomar una decisión. por supuesto, por eso, cuando tú vas cargando por la vida lo deseo de la carne, lo deseo de los ojos, la vana gloria de la vida, y tú dices, pero yo quiero seguir a Jesús, la puerta estrecha. Tienes que tomar una decisión. Tienes que despojarte de los deseos de la carne. El joven más santo, el hombre más santo, la mujer más santa, tiene deseos carnales. Seas soltero, seas casado. Somos carnales. De hecho, la Biblia habla de diferentes formas esto. Y cuando una persona no toma los deseos, perdón, no toma la decisión de dejar de vivir siguiendo los deseos de la carne, no puede convertirse en un líder para Dios. Puedes estar trabajando en una institución, puedes estar trabajando liderando una iglesia, puedes estar siendo director de jóvenes, puedes ser una directora de diaconisa, puedes ser una joven que está trabajando con los conquistadores, puedes ser una directora de guías mayores, pero mientras tú no tomas esa decisión, no puedes realmente convertirte en un líder para Dios. Es cuando los jóvenes entonces sacrifican todo el gozo celestial por un momento de placer. Es entonces cuando un hombre o una mujer sacrifica una familia, sacrifica unos hijos por un momento de placer. por eso es muy importante jóvenes señoritas que nos están siguiendo en nuestra transmisión, tienes que decir Señor, sí es cierto, soy carnal y mi cuerpo me arrastra, pero deseo que tu Espíritu Santo me controle de tal manera Señor que pueda honrarte. Los deseos de los ojos. Jóvenes, no todo lo que los ojos desean es bueno. De hecho, así comenzó Satanás, ¿se acuerdan? desde el mismo comienzo utilizó al animal más bello que había en aquel entonces, la serpiente que cuando volaba se miraba tan preciosa pues, wow, a los ojos hermoso. Por eso es que esta noche tenemos que tomar una decisión jóvenes. Si ustedes quieren ser líderes para el Señor y tomar el liderado en el tiempo del fin también tienen que decir el Señor no todo lo que veo es bueno y tienes que esbojarte de eso. Por supuesto, la vanagloria de la vida. El Señor puede utilizar a un joven una señorita que se humilla delante de él que reconoce sus faltas y Señor yo no quiero la vanagloria de la vida yo quiero seguirte a ti. Saben la sierva del Señor en el libro mensajes para los jóvenes página 124 dice lo siguiente hablando de los que van por esa puerta ancha se complacen libremente de la hilaridad y el regocijo hilaridad que significa la hilaridad saben ustedes jóvenes un consejo para ustedes todos los jóvenes que quieren convertirse en líderes para Cristo deben quitar de su de su vamos de su de su mochila de su vida tienen que quitar todo aquello que es hilaridad voy a darles un consejo ustedes han escuchado hablar acerca de chistes rojos bueno no aquí no hay de esos chistes colorados saben ustedes que ese tipo de chistes no deberían de caber en la boca de un joven cristiano mucho menos de un líder mucho menos de un maestro de una maestra realmente cuando en un grupo de jóvenes o en un grupo de colaboradores escuchamos que alguien comienza a hablar de esa manera no podemos quedarnos allí tenemos que retirarnos por supuesto cuando tú haces eso la gente te va a juzgar la gente va a decir verdad que eres anticuado la gente te va a decir que tú no encajas en este grupo pero jóvenes yo les pregunto ustedes creen que es donde es mejor encajar en el grupo de aquellos verdad que van en el camino con hilaridad o en el grupo que honra al Señor yo estoy seguro que ustedes piensan verdad que en el grupo que honra al Señor pero también dice ella muy interesante llevan un regocijo sin pensar en el final de su viaje y saben que esto es así por eso conocemos muchos jóvenes que quedaron dañados por una sobredosis de droga conocemos muchas señoritas también verdad que perdieron un sueño ok por un momento de placer un joven también que arruina su vida ok y quedó dañado postrado en cama conozco diferentes historias la historia de un joven verdad que por una sobredosis de droga ahora mismo su corazón funciona una tercera parte conozco otro joven estuve al lado de su cama que es un vegetal verdad por una sobredosis de drogas es decir decisiones decisiones pero no ven al final lo que está al final del camino dice la sierva del Señor cada día se acercan más a la destrucción y sin embargo se apresuran locamente cada vez más rápido es decir van hacia la destrucción pero como que comienzan a correr más rápido más rápido más rápido no se dan cuenta verdad aparentemente hay un gozo hay una alegría pero están yendo hacia ese sitio y saben que eso es muy triste pero la biblia nos dice también claramente que acerca de la puerta estrecha es la puerta es estrecha que lleva la vida pocos son los que la hayan porque abra sus biblias otra vez rápidamente que se necesita para entrar por la puerta estrecha ahí está ya la puerta ya está allí ya el Señor Jesús lo dijo yo soy la puerta ok allí está él pero que se necesita Mateo capítulo 16 versículo 24 que es la primera cosa que se necesita para entrar por la puerta estrecha ya está lista allí para nosotros dice aquí rápidamente la biblia si alguno quiere venir en pos de mí nieguese a sí mismo ok nieguese a sí mismo así que cualquier joven cualquier señorita cualquier hombre o mujer que quiere entrar por la puerta estrecha tiene que negarse a sí mismo y qué significa negarse a sí mismo bueno justamente es permitir que la ley de tu mente predomine sobre la ley de tus miembros la ley de tu cuerpo la ley de tu mente predominando y por supuesto cuando tú tienes una mente conectada con el Señor una mente conectada con su palabra es una mente que se está capacitando para enfrentar justamente la ley de tus miembros así que dice el que se niega a sí mismo pero segunda cosa que tenemos que hacer verdad para poder entrar por esa puerta una decisión tomar tu cruz muchos jóvenes quieren una gloria sin cruz muchos jóvenes quieren un cielo sin obediencia muchos jóvenes quieren un Cristo sin doctrina y saben ustedes que eso es un grave es un grave error de paso tenemos una gran preocupación por una tendencia en estos últimos días donde muchos jóvenes cuando piensan en el evangelio piensan verdad que la doctrina es legalista pero saben jóvenes que no es así toda doctrina bíblica tiene por centro a Cristo y entonces verdad tenemos nosotros que actuar en consecuencia pero aquí dice la Biblia tome su cruz cuál es la cruz que tú estás tomando cuál es la cruz que tú tienes a cuestas cuál es la dificultad que estás viviendo por seguir a Cristo jóvenes se necesita negarse a sí mismo hay otro pasaje más y miren lo que dice este versículo Lucas 13 24 rápidamente síganos porque el tiempo prácticamente nos está ganando dice Lucas 13 24 esforzaos escucharon lo que dice esforzaos a entrar por la puerta angosta ¿escucharon eso? se requiere esfuerzo se requiere esfuerzo ciertamente la puerta está allí pero aquí el evangelio dice esforzaos se requiere realizar un esfuerzo y yo me pregunto ¿qué es el esfuerzo que los jóvenes tienen que hacer? si ustedes me dicen que el esfuerzo que un joven tiene que hacer es vencer al pecado está equivocado si el esfuerzo que un joven tiene que hacer es ganar la victoria está equivocado el esfuerzo que un joven tiene que hacer es encontrar tiempo momento para estar a los pies de Cristo de tal manera que el me capacite para vivir una vida de acuerdo a su voluntad todo comienza con una decisión jóvenes todo ese futuro comienza con una decisión debo decir en esta noche y reconocer que hay algunos jóvenes que profesan el cristianismo pero que han pasado por esta puerta van por el camino ciertamente profesan ser cristianos pero van por esta puerta y es un error yo quisiera invitar en esta noche si acaso hay alguno de ustedes que profesa el cristianismo pero entrado por esta puerta viviendo solamente todavía verdad dando rienda suelta tus impulsos carnales dando permiso a tus ojos para ver todo lo que quieren ver yo quisiera animarte para que en esta noche tomaras la decisión y salieras de esta puerta y tomes la decisión de abrir esta puerta y sabes por qué pocos entran por esta justamente porque se requiere esfuerzo sacrificio cargar tu cruz pero todo comienza con una decisión quiero terminar en esta noche solamente que ustedes vean una diapositiva la primera visión que Elena de Juay tuvo en 1844 y van a ver solamente un cuadro y yo voy a contarles rápidamente qué es lo que es ese cuadro qué es lo que ella vio ella verdad de pronto dice que fue arrebatada y estaba buscando al pueblo adventista estaba buscando a los jóvenes adventistas y no los miraba estaba buscando a los niños adventistas y no los miraba y entonces el ángel le dijo mira más arriba y cuando ella miró hacia arriba entonces vio esto que ustedes están viendo aquí en la pantalla vio un sendero estrecho y el pueblo de Dios iba caminando sobre de él y una luz al inicio del camino iluminaba los pies de los hijos de Dios que iban caminando en un camino que se miraba al fondo como terminaba una ciudad estaba en el extremo qué linda visión que tuvo la sierva del Señor ese momento viendo verdad en el camino y al final una ciudad pero saben ella narra quién iba al frente saben quién es Jesús Cristo Jesús al frente pero en el camino verdad iban algunos de pronto se desanimaban habrá esta noche alguien que se ha desanimado bueno en la sierva del Señor ya vio hasta el futuro verdad en esa visión a jóvenes que se desanimaban sin embargo el brazo derecho de Jesús se levantaba para decir ten ánimo levántate te equivocaste puedes levantarte una vez más yo estoy aquí para ayudarte y entonces Jesús los levantaba y los animaba con su brazo derecho pero había otros que iban en el camino también estrecho sin embargo en ese camino estrecho no solamente se desanimaban sino que comenzaban a murmurar y decían bueno esto no tiene sentido y de pronto la luz que iba detrás de ellos se apagó pero entonces siguieron caminando verdad cuando de pronto se escuchó una voz que decía verdad que anunciaba la venida de Cristo y la voz que se va a escuchar despertad despertad los que duermen en el polvo de la tierra y hubo un gran terremoto la tierra se abrió los sepulcros se abrieron y todos los redimidos verdad que habían muerto en Cristo comenzaron a levantarse yo no sé si alguno de ustedes ha perdido un ser querido un hermano tu mamá tu papá déjame decirte que ese momento está muy pronto por acontecer la voz de Dios que va a anunciar la venida de nuestro Señor Jesucristo y dice verdad en esa visión como fue verdad que ella miró algo más miró verdad como comenzaban a elevarse hacia las nubes y hicieron un viaje de siete días que extraordinario viaje no sé qué va a haber en ese viaje pero llegaron hasta el mar de vidrio y Jesús iba enfrente caminaron sobre el mar de vidrio Jesús entonces llegó a la puerta del cielo tomó la puerta del cielo la hizo abrirse que extraordinario momento les pregunto jóvenes no creen ustedes que vale la pena perseverar en los caminos de Dios el Señor necesita líderes en este momento jóvenes que influyan sobre otros jóvenes hay muchos jóvenes que están muriendo en este momento y la iglesia adventista el séptimo día necesita jóvenes que se consagren que tomen una decisión y si habían entrado por la puerta ancha a decir Señor estaba equivocado salgo de esta puerta y ahora vengo a la puerta que es Cristo Jesús jóvenes señoritas que el Señor les bendiga y que sean los instrumentos que Dios está buscando para este tiempo ciertamente el mundo está hablando de ese reloj del apocalipsis pero nosotros ya sabemos mis hermanos y hermanas que el mundo no va a ser destruido por el calentamiento global el mundo no va a terminar por una tercera guerra mundial el mundo no va a terminar así su historia el mundo va a terminar con un triunfo de los hijos de Dios el mundo va a terminar con un final verdad extraordinario pero todo el mundo debe de saber que Cristo viene pronto y para eso están los jóvenes adventistas que asumirán el liderazgo en este tiempo tan importante que el Señor les bendiga lo que nos va a surgir nos va a terminar